Gracias, buenas tardes. Desde tempranas horas de la mañana, cientos de personas acuden a estos centros de toma de muestra PCR para detectar el COVID. Algunos con síntomas sospechosos, otros por requerimientos laborales o por motivos de viaje. Bajo el candente sol esperan en largas filas dentro y fuera de las instalaciones de los centros para ser atendidos. Uno vino a las 5 de la mañana y había muchísima gente que la dejaron entrar por detrás. Yo entiendo que cada quien tiene que hacer su fila, como todo el que está aquí, ¿me entiendes? Ahí afuera, con su lucha, ¿me entiendes? Excepto personas que sean militares, que son los que andan en la calle, los médicos, los enfermeros, los del sistema de salud. Porque hay que obedecer. Y estamos aquí en este pueblo, ¿verdad? Y nos estamos contaminando. No obedecemos tampoco los reglamentos. No nos ponemos distanciamiento. Pues miren cómo están ahí empaquetados. Nadie sabe quién la tiene ahí. Preocupados por el aumento de la positividad del virus en los últimos días, muchos piden a las autoridades endurecer las restricciones para controlar los contagios. Claro que sí, claro que sí. El gobierno lo sabe que debe de tomarlo. Porque estamos para atrás, estamos para atrás y con más enfermedades. Naturalmente, no hay restricciones, más seguimiento, más control, sin restringirle la libertad a la gente, sin prohibirle que la gente se mueva. Tiene que haber más control de la ciudadanía de parte del gobierno. Los centros de vacunación también registran una ligera reactivación ante la información de que a partir del 31 de enero será imprescindible presentar la tarjeta con las tres dosis como requisito para acceder a centros públicos o privados de uso público. Mientras las autoridades insisten en que la población continúe con las medidas de protección sanitaria para evitar la expansión del virus. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias.